¡Hola innovadores! Las buenas costumbres no deben perderse y es por eso que hoy estoy aquí en un nuevo vídeo. Hace unos cuantos años, antes de trabajar como maestro, estuve trabajando como desarrollador de aplicaciones y páginas web y para ello utilizaba diferentes lenguajes de programación. Pero hoy en día es mucho más sencillo. Basta con tener clara tu idea y con unos pocos clics y arrastrando ciertos elementos tendrás rápidamente tu sitio web publicado. En este vídeo vamos a explicar cómo crear desde cero un sitio web con Google Sites, una herramienta visual gratuita y muy fácil de usar que me habéis pedido muchos de vosotros que explique. Eso sí, será un tutorial de introducción, de nivel 1 le he llamado. Y si estáis interesados en que publique otro más avanzado explicando más funciones sobre esta herramienta, escribidmelo aquí abajo en comentarios. Por cierto, si queréis aprender a utilizar más herramientas de Google, tan interesantes como esta, he creado un curso online para aprender a usar Gmail, Calendar, Drive, documentos de Google, hojas de cálculo, formularios, presentaciones, Prompt, YouTube, Google Sites, Google Meet, tareas, GIF, grupos y algunas cosas más. Además, en este curso, que podrás seguir a tu propio ritmo, te preparo a fondo para que puedas convertirte en educador certificado de Google de nivel 1. Una certificación internacional que cada vez se está exigiendo en más centros educativos porque valora lo competente que eres como docente utilizando este tipo de herramientas. Tienes toda la información y un increíble descuento por tiempo limitado por haber visto este vídeo en el enlace que te dejo aquí abajo, en la descripción de este vídeo. Así que no lo dejes pasar y apúntate ahora mismo. Y ahora sí, ¿queréis aprender a crear una página web de forma fácil y gratuita? ¡Pues vamos allá! Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestra unidad de Google Drive, ya sabéis, drive.google.com. A continuación, navegamos a la carpeta donde queramos guardar ese sitio web o si lo queremos guardar directamente en mi unidad, pues desde aquí presionamos el botón nuevo más Google Sites. Hacemos clic y mirad qué fácil ha sido. Ya lo tenemos creado. Bueno, ahora lo que hay que hacer es llenarlo de contenido. Yo, por ejemplo, voy a hacer una página web sobre la aplicación de Google Meet. Lo podéis hacer de lo que vosotros queráis. Así que lo primero que hago es escribir el título. Hago clic sobre el título y voy a poner, por ejemplo, todo sobre Google Meet. Presiono la tecla Intro. Ahora voy a darle título a esta página. Pues hago clic sobre el título, ¿vale? Tres clics seguidos. Si quiero seleccionar todo el título. Bien, ahora viene el momento de darle formato al título, a estas letras. Pues hago tres clics para seleccionar todo el texto o lo que es lo mismo, hacer clic y arrastrar para seleccionarlo en su totalidad. Y mirad porque puedo cambiar entre texto normal, título encabezado. Vamos a ir viendo. Cabezado, subtítulo. Pero claro, son textos demasiado pequeños. Lo normal es que en un título, pues sí, utilicemos un título. Ahora, que no me gusta, que queda como en tres líneas, pues yo me vengo aquí, fijaos a este círculo, y arrastro hacia la izquierda. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, puedo hacer la letra negrita, cursiva. La alineación puedo hacerla hacia la izquierda, centrada, hacia la derecha o justificada. A mí me suele gustar más de forma centrada. Podría añadirle un enlace, pero bueno, no me interesa ahora mismo. Incluso borrar el formato. Pero bueno, voy a ponérselo de nuevo, negrita y centrada. Bueno, a continuación vamos a cambiar la imagen de fondo. Aquí, cambiar imagen y puedo subir una de mi dispositivo o seleccionar una imagen. Venga, pues seleccionar una imagen. Mirad que puedo elegir cualquier imagen de la galería desde una URL, pegando aquí el enlace de una imagen que esté publicada en internet, buscando, fijaos que está aquí el propio buscador de Google integrado, tus álbumes y Google Drive. ¿Vale? Bueno, voy a volver para atrás y, por ejemplo, voy a seleccionar esta imagen. Seleccionar y ahí está. Fijaos que se está ajustando la sección para facilitar la lectura. Es probable que la imagen se oscurezca un poco y el texto se haga más claro o viceversa para que el contraste sea óptimo y se pueda leer las letras sin ningún problema. Mirad, tipo de encabezado, puedo hacerlo de estos cuatro tipos. Portada, ¿vale? Mirad que bien queda. Encabezado grande, queda un poco más pequeño en realidad. Encabezado y solo título. Pues mira, me gusta encabezado grande. Vuelvo para atrás y continúo. Mirad, si ahora hago clic aquí en esta zona blanca, bueno, mejor dicho, doble clic en cualquier parte de esta zona blanca, mirad, se abre este círculo con varios botones. Mirad, desde aquí puedo insertar imágenes, puedo subir archivos desde mi dispositivo, añadir archivos desde Google Drive, insertar código HTML, código de programación de páginas web o insertar texto. Por ejemplo, voy a insertar texto. Hago clic aquí en el botón central y voy a escribir. Puedo seleccionar cualquier texto, por ejemplo, aquí Google Meet lo selecciono y puedo hacerlo negrita. Incluso yo, por ejemplo, puedo seleccionar, mirad, toda esta línea y cambiar el tipo de texto a encabezado, por ejemplo. Incluso este texto, pues me gustaría hacerlo un poco más grande. Ahí, ¿vale? Subtítulo. Ahora lo que voy a hacer es mirad aquí en el panel de la derecha. Tengo lo mismo que tenía en el botón circular. Tengo diferentes tipos de diseño que, por cierto, me gustan. Mirad, imaginad que quiero elegir este. Hago clic y aquí lo tengo. Un contenido multimedia a la izquierda y un texto, bueno, un título y un subtítulo en la parte de la derecha. Pues mirad aquí, presiono el botón más y voy a añadir un vídeo. Por ejemplo, tutorial completo de Google Meet. Y mirad, aquí tengo uno de los míos, ¿vale? Seleccionar y ahí está. Aquí pongo el título, por ejemplo, tutorial completo de Google Meet. Y aquí un subtítulo. Herramienta fundamental para hacer videoconferencias con tus alumnos. Venga, pues de nuevo me vengo aquí y voy a añadir de nuevo este bloque de diseño. Pues nada, otro vídeo. Cambiar el fondo en Google Meet y fijaos que aparecen los tres primeros vídeos que seguro que ya conocéis que he publicado. Voy a poner, por ejemplo, este. Escribo el título. Solución para cambiar el fondo sin descargar ningún programa. Ahí tengo. Venga, lo hacemos con uno más. Vea, probamos ahí. Bueno, en realidad he puesto tres vídeos, pero podría poner, pues, muchos más. Mirad que en cualquier momento, desde esta zona que tenemos, puedo hacer clic y arrastrar para cambiar el orden de los elementos. ¿Veis? Sin ningún problema. Bueno, pues, ¿qué más elementos puedo insertar? Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de diseños, ¿vale? Y luego tenemos un sinfín de elementos, botones, líneas divisorias, calendario, mapa, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formulario, gráficos... Bueno, y por cierto, cuando estoy encima sobre una de estas líneas, sobre uno de estos bloques, tengo la opción de, además de eliminar, de duplicar. Mirad, se me ha creado una copia idéntica. Bueno, voy a eliminarla. Puedo también darle al botón de la paleta para elegir el tipo de fondo que yo quiero. Normal es blanco. Énfasis es como de color gris. Énfasis 2. Mirad cómo cambia, ¿vale? Y luego también puedo elegir una imagen que yo suba o que seleccione una imagen, que puede ser de la galería. Por ejemplo, imaginad esta misma. ¿Vale? Seleccionar. Y ahí la tengo. De igual forma, puedo también cambiar la imagen de fondo de este otro bloque y la imagen de fondo del primero. Pues aquí lo tenemos. ¿Vale? Bueno, pues imaginad que ahora he añadido todos los vídeos y voy a crear ahora una página diferente con información sobre mí, por si alguien, no sé, quiere contactar conmigo o lo que sea. Bueno, pues me vengo aquí a Páginas. Mirad, botón más. ¿Y cómo se va a llamar esa página? Pues, por ejemplo, Sobre mí. Y listo. ¿Vale? Ya estoy en la página sobre mí. Mirad, página principal. Página sobre mí. Podría cambiar la imagen de esta nueva página. No sé, por ejemplo, esta. Cambiarle el tipo de encabezado. Voy a hacer más pequeño. Bueno, y aquí abajo, doble clic, voy a insertar una imagen. Una foto mía. La tengo en Google Drive. Es esta. Insertar. Aquí está la imagen. Mirad que yo puedo redimensionarla. Hacerla más grande, más pequeña y colocarla donde yo quiera. Pues yo puedo ponerla, ya digo, alinearla donde yo decida y cambiarle el tamaño a más pequeño o más grande. Por ejemplo, en este caso me ha recortado parte de la imagen. Pues cuidado con eso, porque mirad, si la hago así, me la está recortando. En este caso lo que tenéis que hacer es jugar con las dimensiones, el alto y el ancho, para que se vea, mirad, la imagen completa. Que estaría más o menos por aquí. ¿Vale? Bueno, ahí me ha recortado un poco. Ahí. Y ahora voy a poner una descripción sobre mí. Pues nada, añadir, texto. Y bueno, pues el texto que queráis, lo escribís, o como yo en este caso, que lo tengo copiado, lo pegáis. Ya sabéis que podéis poner el color que vosotros decidáis. Este queda muy sobrecargado, lo puedo poner así, tipo énfasis. Escribir aquí abajo, por ejemplo, un texto. Si quieres contactar conmigo. Voy a hacerlo más grande. Si quieres contactar conmigo, puedes escribirme a, pues, la dirección que sea. ¿Vale? La escribís. Mirad que podemos añadir también un pie de página. Por ejemplo, vuestro nombre, 2020. Lo podéis centrar, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más cosas se pueden hacer? Pues tenemos aquí los temas. Se pueden elegir entre diferentes temas. Esto evidentemente cambia el tipo de letra, los colores y algún detalle también. Bien, dentro de cada tema, podéis escoger entre diferentes tonalidades o diferentes colores y, además, entre diferentes estilos de fuente. Mirad que esto está afectando a toda la letra. Venga, me gusta esta. Tenemos aquí algunos temas más. Me vuelvo aquí a páginas. Voy a la página principal. Además, mirad que las dos páginas las tengo aquí. Página principal, que, además, podría cambiarle el nombre. Por ejemplo, me vengo aquí a los tres puntos, propiedades, y elimino este texto. Puedo poner aquí inicio. ¿Vale? Inicio y sobre mí. Bueno, pues aquí está. Bien, se podrían hacer muchísimas cosas más, pero para este tutorial inicial, os hemos hecho una buena introducción. Ahora, ¿cómo podemos publicar esta página o este sitio web? Muy fácil. Nos venimos al botón publicar y hacemos clic. Nos dice que indiquemos qué dirección web queremos darle. Pero mirad que aquí todavía no vamos a hablar de ningún dominio personalizado. Simplemente nuestra dirección web, que es completamente gratuita, va a ser https 2.2 barra sites.google.com. Y en este caso, esto es mi organización, claseadistancia.es, barra, y por ejemplo, voy a poner aquí Meet. ¿Vale? Pues esta sería la dirección completa. Ahora, tendríamos que cambiar quién puede ver mi sitio web. Presiono el botón de gestionar. Me voy aquí abajo a cambiar. Y mirad, yo no quiero que solo mi sitio web puedan verlo los usuarios de mi organización. Si no yo quiero, mirad, hago clic aquí, que esté disponible de manera pública. O sea, para todos los usuarios de internet. Esto es muy importante para que otras personas puedan ver tu página web, independientemente que sean de dentro o de fuera de tu organización. En tu colegio, ¿vale? Si estás utilizando una cuenta corporativa. Bueno, pues aquí está claro, cualquier usuario de internet puede encontrar y abrir esto. Presiono listo y publicar. Pues ya se ha publicado. Ahora me vengo aquí al lado, que ha aparecido, se ha dividido el botón de publicar en dos partes. Presiono esta parte de la derecha y ver sitio web publicado. ¿Cómo ha quedado esta página web? Pues tal cual la hemos diseñado. Tutoriales sobre Google Meet. Aquí está la pequeña descripción, los diferentes vídeos que además, mirad, se reproducen aquí. Hola, este vídeo es continuación. Aquí tenemos los diferentes vídeos. Y tengo también la página de Sobre mí. Aquí está, con la foto, mi descripción y mi forma de contacto. Bien, pues una vez tengáis creado y publicado vuestro sitio web, como ya hemos hecho, podréis copiar vuestra URL y enviársela a quien queráis. O compartirla en las redes sociales para que todo el mundo la vea. Evidentemente, podríamos mejorar mucho este sitio web, asignándole un dominio personalizado, del tipo mipaginaweb.com, insertando un formulario de contacto o añadiendo más tipos de contenidos y diseños. Si queréis aprender a hacerlo, escribidmelo en comentarios. Y si veo que os interesa el tema, grabaré un tutorial más avanzado. Por cierto, te recuerdo que puedes matricularte en mi curso de herramientas de Google, con el que además podrás prepararte para convertirte en educador certificado de Google de nivel 1. Como ya te he dicho al principio del vídeo, tienes toda la información y un increíble descuento, por tiempo limitado, en el enlace que te dejo aquí abajo, en la descripción de este vídeo. No lo dejes pasar y apúntate ahora mismo. Nos vemos muy pronto. Mientras tanto, ¡que la innovación os acompañe! ¡Gracias!